No queremos terrorismo, violencia indiscriminada Si queremos resistencia con agitación armada Y es que hay mucha diferencia con se bomba en la cantada Con una acción meditada, preparada y acertada En una la palma un cerdo o tú misma si pasabas En la otra el objetivo tiene las horas contadas Propaganda por el hecho, nuestra postura está clara Y lo del fin y los medios ni San Pedro se los vaga Mira la televisión, una niña mutilada Y la pública opinión para el gobierno ganada Y de esta situación, los fachas sacan tajara Pidiendo más represión, pena muerte por la cara Las personas de la calle, hábilmente manipuladas Confunden esta basura con la agitación armada Nos quieren hacer creer que la violencia es mala Apoyándose en la ETA y sus razones cagadas Resistencia, subversión, acción directa y subvisión Al estado, destrucción, lucha armada, agitación Resistencia, subversión, acción directa y subvisión Al estado, destrucción, lucha armada, agitación Resistencia, subversión, acción directa y subversión Al estado, destrucción, lucha armada, agitación Al estado, destrucción, lucha armada, agitación Gracias.